Espera, nos dicen la generación de cristal porque estamos en contra del acaso, el machismo y la discriminación... Buen intento, pero no. No os llaman la generación de cristal por estar en contra del acaso, del machismo y de la discriminación. Os llaman generación de cristal porque sois incapaces de asumir responsabilidades. Porque cuando algo os va mal, en vez de hacer autocrítica, preferís culpar al machismo, a la homofobia, al racismo, a la desigualdad o directamente al sistema. Os llaman generación de cristal porque sois incapaces de entender que hay personas que opinan, piensan y sienten de manera distinta. Porque cuando os topáis con ideas que cuestionan vuestros preceptos ideológicos, en vez de reflexionar o tratar de rebatirlas con argumentos, preferís cancelarlas y exponer públicamente a las personas que las defienden. Os llaman generación de cristal porque a pesar de haber nacido en la época de la historia con más facilidades y más recursos, en vez de aprovecharlos, preferís quedaros de brazos cruzados y esperar a que aparezca alguien a resolver todos vuestros problemas. Os llaman generación de cristal porque rompéis con facilidad y cuando lo hacéis, herís a las personas que tenéis al lado. La transsexual María Clemente acusó de clasistas a la orquesta sinfónica y al público por no permitirle escuchar reggaeton durante el concierto en una bocina que ella llevó. En un hilo de Twitter escribió, Empezando el concierto, me di cuenta que no era la música clásica que yo esperaba, gasolina de Adi Yanqui, mayor que yo, Dipsini Yandel o gatita de Bellacat, por decir algunas. Y pues utilicé mi bocina porque yo amo a Bellacat. Personas del público me pidieron que dejara de hacer ruido, algo de lejos muy injusto. ¿Por qué yo no puedo hacer ruido, pero 50 personas con sus instrumentos sí? Ellos apelaron a las reglas básicas de convivencia y, peor aún, al sentido común, diciéndome que si no quería escuchar el concierto podía retirarme, ya que ellos habían pagado un boleto para escuchar a la orquesta, lo cual hizo evidente su clasismo, ya que nadie pudo comprobarme científicamente que la gente que paga un boleto para escuchar a la orquesta sinfónica quiere, de verdad, escuchar a la orquesta sinfónica. Mientras a mí, la mujer morena y transexual, me exigían dejar de hacer ruido, nadie le dijo nada a la mujer blanca cis del piano, ni al mago que se trucos con su varita y que, por cierto, ninguno le salía. Aunque esta es su primera acusación que se hace viral, ya ha hecho otras en un hilo de Twitter que recuerda en contenido y en valentía al famoso jacuzzi de Emile Solá. Acuso a Burger King de discriminación por no querer venderme una Big Mac. Acuso a Panda Express de discriminación por no querer venderme sushi. Y acuso a todos los médicos del país por no hacerme una histerectomía. Hispano versus activista trans. ¿Quién ganará? ¿Por qué quieres recordarme? Because your entire staff has been calling me sir. What about me looks like a sir right now? Look, I'm sorry and I apologize for what happened, okay, if they did that or, oh, I mean, I'm sorry. What can I tell you? I would like you to promise me that you will stop treating trans people this way. How am I treating you? I'm treating you bad? And am I doing it? Your staff. And I'm doing it? Your staff. They're not doing that, ma'am. Yes, they were. Okay, well, no. I mean, like I said, I mean, your name and the credit card, it's a feminine name? No. Exactly. They're not discriminating. Yes, they are. No, they are. No, they are. Because someone else could be paying. But you're hanging the card. I'm sorry. If someone else was sitting here, that was a man and I handed them that card, they would not have said anything. That's what you just said. You don't even know what we're talking about. So how can you tell me I don't know what I'm talking about? We're talking about gender identity. You're talking about sexuality. Okay. There's a difference. What are you? So I can call you. What are you? No. What are you? Why does it matter? No, no. What are you? Why does it matter? What are you? Why does it matter? Oh, it doesn't matter to you. I'm sorry. I mean, but to me, I'm a male. Okay? Okay. So what are you? So I can call you a sir or a ma'am. What are you? What would you assume looking at me? What are you? What would you assume looking at me? I assume that you're a man. Okay. ¿Ok? Gracias, lo que sea. Soy de mi género. Mayoritariamente se sienten sin género, pero con detalles de algún género y edad específica. En mi caso, soy de mi girl. Mayoritariamente me siento a género, pero tengo pequeños detalles que me hacen sentir o ver como una niña de nueve años. ¡Ay, una niña de nueve años! Orientación sexual, polisexual. Las personas polisexuales nos gustan gran cantidad de géneros, más no todos los géneros. Por ejemplo, a mí puede gustarme muchas personas, pero un género en específico no. Hola, amor, sé. Puedo enamorarme de más de una persona a la vez. La idea es siempre tener responsabilidad afectiva y comunicar todo a tu pareja o a tus parejas. Tener relaciones en paralelo y no avisar a nadie, eso no es de poliamorose. Las personas demisexuales, por lo menos hablando desde la orientación relacional, son las personas que necesitan tener un vínculo, ya sea de cualquier tipo, para poder tener intimidad. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué tantas etiquetas? Las etiquetas van a dejar de ser importantes cuando lleguemos a un punto de visibilidad y respeto para todos por igual. Porque ahora, visibilidad, ¿qué hay? De heteros, de gays. Pero no se ha visto alguien como yo. No se han visto las niñas. Y yo existo. Y hay muchas personas como yo. Las niñas existen. Y muy distintas a la vez. Y no tenemos visibilidad. Por eso son tan importantes estos temas. Clave, ¿qué es lo más repugnante? ¿Qué puedes ver a continuación? Y, ¿cuál es el método para erradicar con esa nefasta ideología? En el interior quedaron pendientes de mi etiqueta, las cuales diré a continuación, antes de seguir con todos los temas que tengo pendientes. Soy una persona trans, no binaria. Más específicamente, soy demigirl. Mi orientación sexual es polisexual. Mi orientación relacional es poliamorosa y demisexual. Las personas de mi género. Mayoritariamente se sienten sin género, pero con detalles de algún género y edad específica. En mi caso, soy demigirl. Mayoritariamente me siento a género, pero tengo pequeños detalles que me hacen sentir o ver como una niña de 9 años. Orientación sexual, polisexual. Las personas polisexuales nos gustan gran cantidad de géneros, más no todos los géneros. Por ejemplo, a mí, puede gustarme muchas personas, pero un género en específico no. Poliamorosa, puedo enamorarme de más de una persona a la vez. La idea es siempre tener responsabilidad afectiva y comunicar todo a tu pareja o a tus parejas. Tener relaciones en paralelo y no avisar a nadie, eso no es de poliamorosa. Las personas demisexuales, por lo menos hablando desde la orientación relacional, son las personas que necesitan tener un vínculo, ya sea de cualquier tipo, para poder tener intimidad. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué tantas etiquetas? Las etiquetas van a dejar de ser importantes cuando lleguemos a un punto de visibilidad y respeto para todos por igual. Porque ahora, visibilidad que hay, de héteros, de gays, pero no se ha visto alguien como yo, y yo existo. Y hay muchas personas como yo, y muy distintas a la vez, y no tenemos visibilidad. Por eso son tan importantes estos temas. Y somos igual de felices, igual de sanos que cualquier otra persona. Simplemente nos tienen que dejar ser para entender como somos. Bueno, you're saying if you're not a woman, then you shouldn't have an opinion. ¿Where does a guy get a right to say what a woman is? Women only know what women are. ¿Are you a cat? No. ¿Can you tell me what a cat is? This is actually a genuine mistake. I am sorry, I even came up there. You want to tell us what a woman is? Todo el mundo está, a los LGBTs los discriminan. A ver, perdón, perdón. Yo soy directo. Nunca existió en la historia de la humanidad un grupo social y político tan hiperrepresentado en las estructuras de poder. Es decir, vos tenés banderas LGBT en Naciones Unidas, en todos los ministerios de todos los países de Occidente, en todas las universidades prácticamente de Occidente, en las escuelas, en los medios de comunicación, en las marcas más famosas y en las menos famosas también. En el equipo de fútbol, en Fórmula 1. En los bares, en los restaurantes, así es, así es. En los baños, o sea, hay una totalización del espacio social, porque es un movimiento totalitario, en efecto. Ahora, están oprimidos. Digo yo, ¿qué más les falta para dejar de estar oprimidos? ¿Tienen a Hollywood de su lado? ¿Tienen a la academia de su lado? ¿Tienen a la política de su lado? ¿Tienen al poder económico de su lado? ¿Tienen a la moda de su lado? ¿Tienen a la farándula de su lado? ¿Qué más te hace falta para no estar oprimido? Ahora, cuando vos vas a ver las estadísticas de INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadísticas de México, y vas a revisar qué se ha estudiado en términos de discriminación, te das con que la discriminación por orientaciones sexuales es la última del ranking. Y la discriminación por motivos religiosos es la tercera del ranking. Y nadie habla de... Notar a una chica trans con 16 años. ¿Por qué me importa tanto? Porque soy parte de la comunidad. A ti no te importó la muerte en sí. A ti lo que te importó que a la que se murió es una chica o un chico transexual. No es que te importó la muerte en sí que digamos. No es que estoy minimizando la muerte, porque la muerte no se puede minimizar. Es válido que en esta vida hay vida que vale más que otra. Bomba instalada en la iglesia deja al menos 17 cristianos muertos en la República del Congo. Nadie habló de eso en ningún medio de comunicación. Pero, como se murió una chica trans hace poco, salió en todos los periódicos y noticieros del mundo. Mataron a una chica trans. Pero mataron a 17 personas en una iglesia del Congo. Que la vida del cristiano no vale. No es que me siento mal porque soy trans. Exacto, o sea, te importó porque es trans. Te apuesto que si no fuera trans y se hubiera muerto, no te hubiera importado esa muerte porque no es trans. Cada día mueren personas y tú nunca haces un video hablando de eso. Muere gente indigente en la calle, muere gente en todas partes del mundo y nunca hablas de eso. Pero como murió una trans, así que no vengas, que realmente a ti no te importó esa muerte. Te importó que fue un trans. O sea, que los trans no deberían morir. Que la vida de una trans es más relevante que ciertas vidas. El baño de mujer en su totalidad. Siendo hombre. Siendo trans. Eso es ilegal. Ahora, ¿no lo es? Claro que sí. No lo es. En este país sí. Porque un ejemplo, mírame. Emilio López te puede incluso, que es mi abogado, lo quiero mucho y lo respeto. Las demandas de trans se han ganado. Cuando tú tomas pasos para transicionar, hay una diferencia. ¿Demandas? ¿Cuál es el tipo de demandas? Hay una diferencia de discriminación a transexuales. Es que eso no es discriminación. La han discriminado en lugares públicos y se ha tomado eso. Déjame expresar. Si tú has entrado a un baño de mujer. Y entro todos los días. Y entras. Estás entrando en la ilegalidad. Y te voy a explicar. Cuando yo llego a Estados Unidos o una persona inmigrante llegue a Estados Unidos, automáticamente las leyes de Estados Unidos las cumplen. Igual en España, igual en Chile, igual en Colombia, en muchísimos países. He viajado a varios países también. Ah, sí, no. Conozco lo que me dices. Sí, no, pero lo mío es aquí en República Dominicana. Pero para que conste, tú estás mencionando los viajes. Sí, no, te estoy hablando de la cuestión de uno respetar las leyes. Aquí en República Dominicana yo tengo entendido que existen solamente baños de hombres y mujeres. Y tú eres un hombre. Y una pregunta, lamentablemente, lo que tú fallas en entender, o pareces, no falla en entender porque yo te respeto. Que tú te sientas mujer está bien. Está bien, mi amor. Pero tú entrar a un baño de mujeres es ilegal. Corazón, lamentándolo mucho para ti, yo voy a seguir utilizando el baño de mujer. Porque al final, cuando la persona me ve, ve una mujer, espérate, ve una mujer con atributos femeninos, ve una persona. Que te cambiaste tú. Que se ve, corazón. Con la sabiduría de un cirujano, con la sabiduría de un profesional. Claro, claro. Pero en el fondo eres hombre. Está bien, sigues batallando una realidad. Yo te he dicho que yo no soy hombre. Porque tú como que me lo quieres recalcar, como que yo no lo sé. No, es que tú estás, entonces tienes una confusión. No, no hay una confusión. Dice mujer trans, es muy coherente. Entonces luego, hombre. No, biología de hombre, construcción social de mujer. Porque lamentablemente, mis senos. Ustedes quieren disfrazar. Siento que estoy debatiendo contigo algo que realmente no está por debate, que es mi identidad. Y si me trajiste, creo que es para debatir un tema que creo que es totalmente válido. No, porque en base a tu identidad que estamos hablando de. Pero si tú quieres aprender de mí, tú me dejas expresarme y no realmente querer negar mi realidad. Porque tienes una mujer transparada a la cual tú le vas a insistir que es hombre. Y no lo soy, por más que tú te retuerzas diciéndolo. Es que tú lo eres. Está bien. Biológicamente, corazón, aprende a diferenciar los términos porque te jactas de mucha inteligencia. Entonces, te sé si. Pero te jactas de mucha inteligencia y veo que tu inteligencia se está desmoronando bajo una opinión. No, mentira, no. Porque ya tú vienes con tu discurso. No, mi amor. Y el tu discurso, ¿cuál es? Esto es fácil. Cuando uno... Soy biológicamente hombre, socialmente mujer. No entiendes la diferencia entre sociedad y biología. O sabes lo que es biología. El estudio de los cuerpos, los seres vivos y sus genes que los componen. Que se componen de los genes que hacen a un hombre. Pero ya fuera de eso, tomé una decisión consciente para transicionar y tomar decisiones de cirugías, tomar decisiones de hormonas para volverme socialmente una mujer. O sea que cuando yo salgo de aquí, quieraslo tú o no, me van a tratar como una dama porque es lo que la gente puede ver. Porque luces así. Es lo que te dijo, amor. Y hay mucha gente... Y la educación no tiene género. Hay mucha gente que si ve por dentro y sabe que tú eres un hombre, te impide entrar a un baño de mujer. En lo absoluto nunca va a pasar porque no lo van a ver. Como hay muchas mujeres trans viviendo una vida normal. Y yo creo que no es una discusión. Es que la gente vea un ejemplo de una mujer trans viviendo en esta sociedad, representando a muchas mujeres que se inspiran porque saben que un hombre que renunció a su hombría para convertirse en una mujer, vale mucho. Que una persona que renunció a toda su identidad como hombre, que yo dije teniendo un pico y una biología masculina, decidí conscientemente, no me siento cómodo representándome así. Quiero verme como una mujer y quiero representarme como una mujer. Y aunque tú misma lo soy biológicamente y socialmente soy M. Acevedo. Y mi identidad legal y social es la de una mujer. Entonces lamentablemente mi biología no me impide. ¿Cómo es tu nombre en tu documento oficial? Realmente no viene a colación porque soy M. Acevedo. Y realmente... No, no, pero en tu documento la cédula. No vale la pena. Si yo te pongo un envío. No vale la pena. ¿Tú lo buscas como hombre o como mujer? Lo busco como el nombre que sale en mi cédula. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. Tú buscas el envío como nombre. Está bien, pero no me preguntan el género. Lo que estás viendo aquí ocurrió hoy en la Ciudad de México. Se trata de una manifestación de la comunidad trans en las afueras del Congreso local. Pero en sí, ¿qué fue lo que desató la furia de estas personas? Tras hace días la diputada panista América Arangel propuso en el Congreso de la Ciudad de México prohibir que los menores de edad puedan someterse a tratamientos de reafirmación de género. Que no es otra cosa que someterlos a hormonas y a mutilaciones de partes de su cuerpo. Entre lo que argumentaba la diputada panista estaba que los niños no tienen la madurez suficiente para tomar una decisión de esa magnitud. Y estos terribles comentarios despertaron la furia de estas comunidades. Que como ya pudimos ver, no están abiertas al diálogo y si quieren imponer su voluntad. A ver, aquí el mensaje es muy claro para ellos y para toda la comunidad. Si ellos quieren hacer con su vida lo que quieran, adelante. Pero por favor cabrones, dejen a los niños en paz. Desde luego, desde este perfil apoyamos la postura de la diputada América Arangel. Si tú al igual que yo estás de acuerdo con que a los niños se les debe proteger de la nociva ideología de género, por favor reacciona y comparte este video para que más gente pueda conocer el trabajo de legisladoras valientes como la que estamos viendo aquí. Oigan, ¿cómo están? Pues supongo que ya han visto algo acerca de este personaje. Pero bueno Ariel, hay algunas cosas que comentar para ti el día de hoy. Sí, tú podrás tener la sexualidad que quieras y la identidad sexual que tú quieras, pero no puedes decirte que eres demigirl cuando no eres una girl a pesar de que tú te puedas sentir que tienes nueve años. Porque tu cuerpo no lo tiene y entonces si tú estás hablando de mi orientación sexual es tal, de verdad, a nadie le interesa la orientación sexual que una niña de nueve años pueda tener. Y si tú te estás identificando con una niña de nueve años, no puedes estar hablando de tu sexualidad. Es importante que entiendas esto. Entonces, ubícate. Si eres demigirl, no hay sexo de ningún tipo. Te voy a hablar como niña, ¿verdad? Eso corazón lo que va a hacer es que personas grandes que tienen el racionamiento de personas adultas, que tienen el morbo de personas adultas, pueden ver en ti que eres una de mi girl, pueden ver que te pueden ver atractiva. Y eso es darles contenido y darles material a personas que están haciendo actos perversos y actos ilegales. Porque nadie, nunca jamás, un adulto puede ni debe ni va ni debe hacer poner sus ojos en una niña de nueve años. Si tienes nueve años, abstente a cuando te sientas que hayas crecido a hablar del tema y tener incluso contacto con personas mayores. Si te gusta estar con personas que se sienten que tienen nueve años, pero que en su papel dice que tienen más de 18, no pasa nada, Ariel, dale. Pero si no es así y en el papel no dice que tienen 18, aunque mentalmente te sientas de nueve, ¿qué crees, corazón? No se puede.